La verdad que fue muy interesante participar en este proyecto de Empleatech y ver cómo funcionó la mesa redonda, la participación de todos los alumnos y los posibles y futuros nuevos talentos. Empleatech reúne a empresas tecnológicas y estudiantes TEC para crear un vínculo y la oportunidad de dar el siguiente paso.